Ahora, los mapuches van por Mendoza. Pero antes, un poco de educación. Uno, la comunidad mapuche jamás habitó lo que hoy se conoce como República Argentina. Ni el sur, ni el norte, ni el centro. Siempre habitaron lo que actualmente es Chile. Según los registros históricos, cruzaban a lo que hoy es Argentina para cuatreriar, robar, matar, etc. Dos, los mapuches durante toda su existencia fueron un pueblo ladrón y asesino de otras comunidades originarias vecinas. Como por ejemplo, de los tehuelches. Originarios desaparecidos que sí habitaban lo que hoy se conoce como territorio argentino. Los queridos tehuelches eran asesinados y robados por los propios mapuches. Desde alimentos, ganado, mujeres y niños. Tres, en la campaña del desierto, llamada Genocidio, por un grupo de pelotudos ignorantes y adoctrinadores, participaron junto al general Roca miles de tehuelches, quienes se unieron voluntariamente para exterminar la amenaza mapuche. Cuatro, por otro lado, durante el segundo gobierno del general Perón, se les dio, por ley, tierras a los originarios que habitaban desde siempre el territorio argentino. Cinco, estos no son mapuches. Son terroristas, son supersivos. Con un negocio mucho más grande atrás y orquestado con una mano invasora extranjera. ¿Sabías que la supuesta resistencia ancestral mapuche, la RAM, está financiada por una fundación inglesa? Raro, ¿no? Ahora sí volvamos a la información. ¿Qué está pasando en Mendoza? El gobierno nacional, de forma completamente autoritaria y sin consultarle a nadie, y a través del INAI, terminó avalando la ocupación de más de 26.000 hectáreas por parte de supuestos mapuches. Ya sé lo que te estás preguntando. ¿Qué tiene que ver la provincia de Mendoza con los mapuches? Nada. No tienen nada que ver. Lo que hoy se conoce como Mendoza, era territorio habitado por Pero esto es lo importante que tenés que saber. No solo es gravísima la extensión de los terrenos, también en esas tierras hay pozos petroleros. ¡Pucha! ¡Qué ofertón! Y qué casualidad que está ocurriendo lo mismo que en las tierras tomadas en nuestro sur argentino. Para que te quede claro, Esas tierras mendocinas que el gobierno nacional les está dando a estos terroristas son parte de vaca muerta. Y ni hablemos de que peligra el paso a las leñas. A ver si lo entendés un poquito. Todo esto son activos de los mendocinos. Y si no hacen algo ya, el gobierno mendocino, junto con la ciudadanía, se las van a afanar para siempre. Conclusión final. Con los terroristas no se negocia, se los aniquila. Y si tenés un gobierno que te abandona y apoya a terroristas, quizás es hora de ir a buscar a los terroristas. Y que sean los propios ciudadanos quienes defiendan su tierra. Si te gustó este informe, compartilo y dale me gusta. Ayuda al periodismo libre.